Es inevitable la comparación y la referencia que acertadamente hace Eurico, porque allí uno de los objetivos del socialismo del siglo XXI fue vaciar de contenido a las Fuerzas Armadas, por ejemplo, o a los cuerpos de seguridad, y que en los mandos, tanto de las Fuerzas Armadas, del Ejército, de la Aviación, de la Marina, o en los órganos de los cuerpos de seguridad, bueno, pues instalar a los afectos al régimen, instalar a gente que no tenía probablemente las cualidades ni las calificaciones para desempeñar determinados cargos, pero que cumplían con una condición indispensable. Era la lealtad absoluta y total, la sujeción al Poder Ejecutivo. Entonces, eso lo hemos visto allí una y otra vez con la particularidad de que aquí estamos viendo signos, signos muy característicos del socialismo del siglo XXI de allí. Y esto, que me sorprende, no es otra cosa que un enroque. Allá llevamos 20 años de enroque. O sea, los mismos funcionarios los vas utilizando y pasándolos de unos cargos a otros, ¿no? De unos cargos a otros. Entonces, yo creo que esto nos ha despertado ahora de lo que fue la moción de censura, ¿no? Independientemente de su valoración, bueno, nos damos cuenta que toda esta historia que se viene conociendo el escándalo del Tito Berni y ahora esta situación con la colocación de esta delegada del gobierno ahora al frente de la Guardia Civil Española, bueno, pues, nos coloca y a nosotros nos permite, bueno, pues, encontrar esas similitudes que son peligrosísimas para un Estado. ¿Peligrosísimas? ¿Por qué? Bueno, porque a instituciones como esa tiene que ir la gente que esté realmente calificada para cumplir sus misiones, ¿no? Esto.